Son cerca de 244 personas que han fallecido en los últimos 10 años por incendios, lamentablemente una cifra bastante alta que también conlleva otra situación y es que cada vez más los cosarricenses, las familias, buscan lugares seguros donde vivir. Esto también conlleva encerrarse poco a poco entre rejas, en alambres de navajas, bloquear las salidas, bloquear las ventanas y todo con tal de que la inseguridad no llegue a nuestros hogares sin embargo a la hora de salir en una emergencia podría convertirse en una trampa mortal. Rejas, portones, alambres de navaja, así vivimos los ticos. Pero en caso de un incendio, ¿cuánto podemos tardar en llegar a una salida y estar a salvo? Como vemos en este ejercicio, parece fácil pero no lo es. Tener un plan de emergencias es algo poco común. Este lunes, un adulto mayor murió tras refugiarse en su ducha durante un incendio. Yo espero que con lo que ha pasado el día de hoy y el dolor que sentimos todos los habitantes de Barrio Escalante, esto vean, vuelvan los ojos hacia nosotros. La víctima fue identificada como Francisco Sáenz Patterson, de 70 años, quien fue director de la Reserva de la Fuerza Pública. Es la víctima número 244 desde el 2007. Muchas de ellas trataron de salir, pero no pudieron. Cuando la persona es consciente de que hay un incendio, por lo general ya la salida está obstruida. Hablamos de personas de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, realmente el fuego no discrimina. Entonces, para ganar esos minutos valiosos que le permitan a usted salir, se requieren algunas cosas fundamentales. La primera es tener dos rutas donde poder salir. Las rejas, candados y portones juegan a nuestro favor en caso de repeler la inseguridad, pero se convierten en trapas mortales en caso de un incendio. Recomendamos siempre tener detectores de humo. Los detectores de humo permiten en forma temprana darse cuenta que está ocurriendo un incendio. Son aparatos muy simples de colocar, prácticamente es mucho más fácil que colocar que una humilla. Y estos pues alertan a la persona. Ellos tienen un sonido especial que hace que cualquier persona pueda despertarse o saber que está ocurriendo un incendio. Recuerde que las viviendas deben de contar con al menos dos salidas al exterior en puntos opuestos, detalles que pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Bueno, como vimos en el ejercicio anterior, salir de una vivienda común y corriente que tenga las medidas de seguridad más frecuentes con lo que es portones, llavines y demás, también conlleva un plan de evacuación. Esto para hacerlo lo más rápido posible. No estamos diciendo que tener las medidas de seguridad no es bueno, sino al contrario. Tener las medidas de seguridad, eso sí, acompañadas de un plan para una emergencia, salir lo más rápido posible, conocer dónde están las llaves, conocer dónde están, por ejemplo, los dispositivos para abrir los portones. En fin, en caso de que también vaya la electricidad, tener un plan B y demás, como lo dijo don Héctor Chávez de los bomberos. Desde el sector de Tibás, un informe de Alberto Cuadra para NS11.